hey qué tal bandita otro vídeo más de la rc200 de itálica aquí por su canal bufa biker y recuerda si eres nuevo te invito a que te suscribas actives tu campanita para que recibas las notificaciones de mis próximos vídeos dale me gusta y comenta aquí abajo sale chicos en esta ocasión pues salí un poco a rodar aquí por zacatecas aquí arribita del suelo de la bufa para comentarles de que en no dejar el número telefónico de el whatsapp sale para que me envíen sus vídeos de sus motocicletas las mejoras que le han hecho las modificaciones los accesorios que le han puesto este que no pase de tres minutos chicos sale explicándome si tiene nombre su motocicleta cómo se llaman ustedes para hacer vídeos y que entre los suscriptores nos demos tips o nos este digamos un mal otro donde compramos lo que son las piezas de nuestra motocicleta igual manera si eres un suscriptor y no tienes tu motocicleta rc200 también te invito a que subas un vídeo de tu motocicleta nos digas qué accesorios le has colocado qué modificaciones le has hecho este para así nosotros darnos una idea y si nos agrada adaptarse a las motocicletas de nosotros sale ok chicos entonces los invito a que me envíen ese vídeo sale con no no más de tres minutos de duración esté diciéndome qué mejoras le han hecho a su motocicleta qué accesorios y este vamos a cerrar yo creo que esta convocatoria el día les parece si el día el día 20 el día 20 de abril que les parece cerramos nuestra convocatoria el día 20 de abril y ya de ahí empezó a empezar a subir los vídeos de sus motocicletas con las modificaciones que le han hecho chicos como ven sale y comentenme también si les si les está agradando si les agrada que empecemos a hacer este motoblogs como ven platicando de diferentes cosas que nos suceden a nosotros los motociclistas cuando andamos en carretera cuando andamos en el tráfico cuando andamos este en la calle nuestras motocicletas platicar de diversos temas este de cuando empiezas con tu motocicleta de de todo como ven comenten me comenten me y ustedes digan y hacemos los motoblogs como ven aquí para para entretenernos más saber más sobre nosotros este saber en qué estamos fallando cuando manejamos nuestra motocicleta en que estamos este mejorando comenten no sale chicos ok bueno entonces me despido hasta luego sale antes que nada quiero mandarle un saludo a una de mis suscriptoras sale quiero mandarle un saludo a mafer carrillo este una de mis suscriptoras sales saludos mafer este y espero que te guste el vídeo sale entonces chicos hasta luego sale esto fue otro vídeo más de la rc 200 de itálica aquí por su canal bufaba y que recuerda si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives tu campanita sale chicos hasta luego no no